¿Qué es el diseño de la policía? Venga, chicos, estados quietos. Chicos, vale, ya. Javier, quédate un momentito, por favor. Pero si yo no he sido, no he hecho nada. Tranquilo, no pasa nada. Antes se ha llamado a tu padre. Ha dicho que cuando termines las clases no vayas para casa. Tienes que ir al hospital. Han vuelto a ingresar a tu madre, pero está bien. Si quieres te puedo acercar en coche. No, no hace falta. Gracias. No. 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 Y ya está. ¿Dónde con yo te crees que iba? ¿Qué? ¿Ahora qué, nenaza? ¿Qué te pasa, gorda? ¿Que tienes miedo? Sujétalo, tío. Te dan bien de comer, ¿eh, tus papis? ¡Dejadme en paz! ¿Qué? ¿No querías que te soltara, gilipollas? ¿Ja, no te pierdas? Rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! Para llorar, anda. Ven, vas a dibujar con tu mamá. Vámonos, vámonos. Perdona, no volver a hacer. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No te voy a hacer nada. Prométeme que me dejaréis en paz. Sí, te lo prometo. ¿Seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Seguro? ¡Que sí! Me ya medidas no pendientes��. Sí, la falre. Sí. 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 Gracias.